y de que se le negara un abogado, el pianista irapuatense Luis Germán Miranda llegó ayer a su natal a Irapuato. Esto le ocurrió en Bruselas. Luego de que se retrasara el vuelo, llegó al aeropuerto de Guanajuato, en Silao, donde fue recibido por sus padres y su maestro de música. Ya en Irapuato, en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Económico, sostuvo una reunión privada con el gobernador Miguel Márquez Márquez, donde le explicó lo sucedido. Duró casi una hora esta reunión. Germán Miranda contó que el jueves pasado ingresó a Bruselas como estudiante, con un documento que indicaba que su visa estaba en proceso. La última vez que ingresó a Polonia le imprimieron un sello de su pasaporte, con el cual se suponía no tendría ningún problema para entrar. Pero las autoridades belgas determinaron lo contrario. Al llegar al aeropuerto de Bruselas, le solicitaron sus documentos migratorios, pero al ver que tenían un sello en idioma polaco, las autoridades intentaron corroborar la información. Sin embargo, se encontraron con que las oficinas estaban cerradas. Esto provocó que el pianista, el joven pianista irapuatense, estuviera retenido desde un sábado hasta un miércoles. Aquí se supo ya cuando tenía varios días detenido. Previo a esta detención, las autoridades belgas le indicaron que estaría en una casa en la que podría usar internet y teléfono, pero sin salir. Sin embargo, finalmente lo dejaron en un reclusorio de migración. Esto es parte de lo que platicó el joven pianista irapuatense de su odisea en Bruselas. Yo siento que sus normas las han puesto muy estrictas para entrar a la Unión Europea. Yo en el tiempo que estuve en este reclusorio, vi mucha gente de Siria, de África, de Sudamérica, con diferentes problemas, como que entraban con pasaportes falsos, que entraban como ilegales, que habían cometido crímenes. O sea, yo siento que no merecía estar ahí. ¿Estuviste en una cárcel? Y bueno, también agregó que si bien no lo ayudaban mucho para resolver la situación, lo presionaron constantemente para firmar su documento de deportación. Escuchemos. Sí, en cuanto yo llegué a este centro de detención, me quitaron mis pertenencias, me quitaron mi celular, me habían dicho que yo iba a tener derecho a hacer llamadas, a utilizar el internet, que solamente iba a ser como una casa donde yo no podía salir de ese espacio, pero no se me iba a privar de mis cosas. Pero la situación fue completamente diferente cuando yo llegué ahí. Sí hubo una violación a mis derechos, me mintieron las autoridades migratorias y en cuanto llegué a este centro me quitaron mi celular, mi tableta, mis cosas. Yo apenas podía comunicarme con mis familiares. Luis Carlos Miranda se preocupará por poner sus documentos en regla, buscar el apoyo de la Embajada de Polonia y el gobernador Márquez aseguró que será lo necesario para facilitar sus trámites y que pueda estudiar sin ningún problema allá en Varsovia.